La ley de memoria histórica y democrática de Andalucía instituye este día para preparar su memoria no solo como víctima de la dictadura, sino como luchadores por la recuperación y las libertades, a cuyo compromiso debemos fundamentalmente la reinstauración de la pérdida democrática. La ley de memoria histórica y democrática de Andalucía se fundamenta en los principios de verdad, justicia y reparación y en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensas de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad entre hombres y mujeres, tal y como recoge el artículo 2. El avance en estos derechos se ha ido consiguiendo en las últimas décadas gracias sobre todo al impulso y al empeño de la sociedad civil organizada, que ha compensado en parte el insuficiente compromiso por parte del Estado democrático en todos sus niveles territoriales, repetidamente denunciado por organismos internacionales. Nuestra comunidad autónoma, obligada al cumplimiento y ejecución de la Ley 2 barra 2017, el mantenimiento y desarrollo de las políticas públicas de memoria histórica y democrática. La memoria tiene como único fin reparar y sacar del olvido los crímenes que avergüenzan a España y Andalucía, ante nosotros mismos, pero también ante otros países que nos miran con estupor al comprobar año tras año el silencio y el desprecio a las víctimas del fascismo después de más de 40 años de democracia. Es una tarea que no se puede demorar, es una deuda pendiente con quienes padecieron, pero también una responsabilidad con las generaciones venideras. Nuestro futuro democrático solo se consolidará si somos capaces de conocer de dónde venimos, qué errores cometimos y cómo los abordamos. En definitiva, cómo se ha forjado nuestra democracia y hemos llegado hasta aquí. Nos vamos a parar hasta conseguir memoria, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Hoy más que nunca, en una sociedad polarizada y con una gran desafección de los valores democráticos en la que estamos viviendo actuaciones y ejemplos que recuerdan más a épocas pasadas, debemos de ser muy conscientes de los riesgos que conlleva el desconocimiento de la verdad de nuestra historia reciente. Es por ello que el compromiso y la lucha de la memoria está más vivo que nunca. Se lo debemos a las generaciones pasadas, pero sobre todo a las futuras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.